El San Juan Chamula para presidente Dago El candidato que ha causado sensación Estamos unidos, votemos por Dago Dago Va por el verde y es nuestra mejor opción Así votamos, solo cruzado Por Dago Dago, por Dago Dago Aquí en Chamula va por el verde Es Dago Dago, va presidente El Dago Dago, el Dago Dago El Dago Dago, Dago Dago Va por el verde y es nuestra mejor opción Va por el verde y es nuestra mejor opción Así votamos, solo cruzado Por Dago Dago, por Dago Dago Así en Chamula va por el verde Es Dago Dago, va presidente El Dago Dago 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 El Dago 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 El Dago 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 El Dago 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 Gracias.